hola amigos como están bienvenidos a este su canal de luis curia el curioso hoy estamos en semana santa estamos iniciando la semana santa hoy domingo 28 de marzo estamos en marzo pero ya inició la semana santa vamos a hacer un recorrido aquí para saber qué onda quién va a ir de vacaciones o quién está pues como quien dice conmemorando este esta fecha o está este inicio de semana vamos vamos para acá y vamos a saludar a toda la gente que quiera saludarnos para los que no me conocen mi nombre es luis curi y para los que me conocen también y bueno pues aquí estoy en el municipio de garcía donde hay mucha gente mucho movimiento este domingo estamos a ver vamos a vamos a ponernos un poquito un poquito al ala al tono vamos a platicar con la gente hola cómo están cómo les va no quieren platicar la gente no quiere platicar por qué porque no quieren platicar la gente son penosos pero por qué hombre no pasa nada ya 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 corrieron ya huyeron imagínate qué bárbaro oigan por qué por qué les da pena la verdad no no entendemos nosotros sólo sólo queremos conversar con la gente les da pena conversar a la gente siempre en qué época estamos miren lo primero que voy a hacer aquí es ponerme esta cosa porque porque mucha gente me dice hoy no traes el tapabocas entonces yo voy a poner el tapabocas porque mucha gente pues me critica así que me lo voy a poner en este momento hay con permiso y aquí tenemos una persona vemos a la persona pues con su con su tabibola hola cómo estás amigo cómo te va soy de un canal de youtube cómo te va oye hoy inicia la semana santa si estabas enterado no sabías hoy inicia fácil de vacaciones a lo mejor no a lo mejor no, quién sabe gracias eh hola amigo cómo estás ¿cómo te va? estoy atendiendo ah estás atendiendo a la gente bueno están atendiendo a la gente hola cómo están buenas tardes buenos días buenos días oiga si sabía que hoy inicia la semana santa si cuando se enteró yo no sabía no yo ya sabía desde antes desde antes si vas a ir de vacaciones no, no vamos a andar aquí en tiempos de pandemia la semana santa no hay dinero es lo que falta trabajo, dinero es lo que falta, trabajo, dinero bueno, ando muy contento andale ande ando muy contento si, claro por eh no, pues porque andamos de vacaciones jajaja muy bien pues aquí me están vendiendo los elotes acúmola, acúmola la docena no, no los pelan, no los pelan están atendiendo a la gente es una docena de los grandes andale, ahorita vamos a encontrar más docenas vámonos para acá para enfrente porque acá posiblemente es que mira hay dos formas las formas de celebrar esto de conmemorar esto por lo de por lo de la semana santa acá está otro amigo cómo estás amigo cómo te va bien, bien semana santa si sabías que hoy inicia si, claro estamos enterados si vas a ir de vacaciones no, no hay que trabajar hay que trabajar semana santa en tiempos de pandemia no hay vacaciones no hay vacaciones bueno muchas gracias eh saludos aquí a toda la gente de Valle de Lincoln y estamos conversando con todos los que los que quieran hola 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 hey rayado y pues aquí a ver si nos dejan pasar podemos pasar jaja no nos dejaron pasar pero es que tenemos que correr de por acá ¿cómo estás amigo? ¿cómo te va? que bien pero no quiere nos acercamos a la iglesia porque aquí es donde donde está como quien dice estas celebraciones es como quien dice religiosa es de de los de los católicos y pues estamos viendo por acá la gente que viene aquí a la iglesia hola ¿cómo está amigo? ¿cómo le va? soy de un canal de youtube estamos pues acercándonos aquí porque hay muchos movimientos ¿por? ¿dónde? ¿por qué hay tantos movimientos por acá? Domingo de Ramos Domingo de Ramos ¿qué significa eso de Domingo de Ramos? para que la gente que no sabe no quiere con el móvil es una tradición es una tradición pero ¿qué significa por qué un ramo? no, no se lo sabe no, no se lo sabe no, no se lo sabe a ver por acá hola ¿cómo está? ¿cómo le va? bien ahí está usted mira ahí está hola ¿cómo le va? bien, bien, bien ¿sabía que hoy inicia la Semana Santa? sí, claro que sí hoy es Domingo de Ramos ¿qué significa eso de Ramos? ¿de dónde viene eso? no sé no sabe no sabe por qué compras Ramos o por qué se utiliza esto no ¿vas a salir de vacaciones? tampoco puro trabajo ajá a ver, ¿podemos ver tu ramito? muestrales tu ramito a la gente ah, ¿verdad? qué bonito ajá con esta figurita que está aquí ¿cómo se llama? es el... el niño... ay, ¿cómo se llama? el divino niño el divino niño el divino niño como tú dices el niño Dios sí así es aquí tiene una florecita una ratita a ver, si para acá la amiga que está metiendo eh... pues vamos vamos a salir con ella vamos a platicar con ella hola, ¿cómo está amiga? ¿cómo le va? bien, gracias amigo buenas tardes buenos días, ¿no? no, ya son tardes ya son tardes oye, es que no parece porque no sale el sol no, no sale el sol pero... ayer el solazo y hoy sí, pues así es, ya sabe oye, ¿usted hace los ramitos? o sea, trato de hacer florecitas florecitas ¿con qué la hace? con papel con papel crepe con papel crepe ay, qué padre a ver, vamos a ver está riendo, tiene como la forma sí, pues nomás así algo sencillito, mire algo padre verde nomás así para ahí ponerle un colorcito al ramo oye, ¿por qué se utiliza? ¿por qué se utiliza? ¿por qué se utiliza? ¿por qué se utiliza? que se dé ramo en ese día pues ese... el recibimiento de Jesucristo de el Señor Jesucristo la bienvenida que le dieron la recibieron con palmas por eso todos levantan su ramo todos levantan su ramo ¿de qué están hechos los ramos? de laurel, manzaniña y palma palma tejida ¿y aparte? una estampa de una flor ¿una estampa de una flor? sí, una estampa y una florecita ¿una estampa y una flor? sí, así es 10, 10 ah, pues entonces ahí estamos iniciando cuaresma de la Semana Santa mañana inicia no, la cuaresma ya inicia hace mucho, ¿no? sí, hace 7, 6 viernes 6 viernes ya el que sigue es el séptimo ya cerramos la Semana Santa ya se acabamos ya ya podemos comer carne ya bueno, carne dice que es no hablar de la gente es no comer carne carne ajena carne ajena eso es el significado por eso dicen pero quién sabe, ¿verdad? ya ve que hay gente muy chismosita ahí ah, eso es un pecado eso es un pecado no hay que hablar mal de nadie no, 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 no hay que ser honestos hay que ser honestos ajá oye, a ver Carlos, ¿cómo estás? ¿cómo te va, amiga? ¿cómo te va? muy bien como que no querías voltear, ¿verdad? ¿por qué? ¿por qué les da pena? ¿por qué les da pena platicar? no sé ¿eh? no sé a ver si me da vergüenza ¿qué te da vergüenza? ¿por qué? están guapas sí, pero me da vergüenza me da pena de todos modos sí oye, ¿qué tal se está vendiendo aquí? está bien ¿cuánto cuestan? ¿cuánto cuestan? ¿cuarenta pesos los ramitos? sí ah, mira qué padre a ver, vamos a mostrar uno no todos son iguales, ¿verdad? no unos son artificiales esta es la palma, ¿verdad? es la palma es la palma esto es la estampita esta padre es la última cena sí, es la palma aquí está la florecita y aquí está otra ¿sanzurita? con una flor con un clave natural con un clave natural y este ¿qué viene siendo? este es laurel y manzanilla sanilla de la que se usa para la panza cualquiera de las dos y qué se tiene que hacer por ejemplo cuando una persona viene aquí a comprar un ramo que se tiene que hacer con el ramo pues se cuelga en la puerta pero aquí en la iglesia entra para que te lo bendiga el padre y luego y pues ya tomas misa y luego ya cuando ya sales vas a tu casa y lo pones en la puerta para que todos vean que ya fuiste a la misa y todos están iguales con una imagen y aquí viene a comprar toda acá pásenle 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 marchante muy bien está eligiendo su estampita 40 amiga aquí estamos los ramitos mira que padre está ese y quierele cambiar se le puede hacer al gusto del cliente si al gusto claro normalmente estos son que estos son claveles por el aire como que se marchita también es un clavel mire si tiene una moradita aquí que es lo que anda buscando oiga que es lo que anda buscando un ramito pero ando buscando uno que se vea bonito uno que se vea bonito a ver cual le gusta uno que se vea bonito a ver este es sanbenito vea mire aquí está un sanbenito deme a sanbenito a ver a sanbenito si sanbenito yo quiero a sanbenito mire también está este con un brojo y está este bueno con flores grandes con flores chicas si lo quiere con las flores chicas le pongo un clavela póngale una vale lo mismo si si claro póngale un clavelito natural si oiga anteriormente la gente se iba de vacaciones en semana santa ahora ya como que no verdad bueno yo nunca me he ido nunca se ha ido porque porque nosotros nos enseñaron que teniamos que quedarnos en casa estos días 40 aunque no había antes aunque no había pandemia no no pero a mi mi mamá y mi abuelita siempre me enseñaron eso la gente no debe de salir de vacaciones en semana santa no debe uno de quedarse en casa aunque no haya virus haciendo que pues guardar la cuaresma guardar la cuaresma estamos como quien dice el luto si es luto es luto es luto verdad osea teniamos que estar allí y la gente toda y se divierte tampoco se escuchaba la gente se va tan pico ya si tampoco se escuchaba música no no prender el radio ni nada no prender la música ni nada a todo volumen como lo usan aquí no así exactamente bueno a mi asi me enseñaron asi se enseñaron ni comer carne ni comer carne porque la carne que tiene que ver pues supone que es porque era pecado comerla es pecado comer carne si pero pues pero el resto del año no es pecado no no pero nos estamos enseñando así verdad acostumbrada son las costumbres ya me dio mi cambio si me llaman pásale 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 a ver no está el dinero oye para quitarme de ahí porque si no hay problemas para acá bueno pues aquí seguimos oye esta es la tradición que tal como están buenos días bueno pues aquí estamos afuera de la iglesia de Valle del Inco y ya platicamos bastante jejeje en este día de la cuaresma y aquí está la entrada aquí vamos a vamos a platicar con la gente no, ya no vamos a platicar con la gente ya que viene nuestro amigo como estas amigo ah vas vas de prisa bueno pues esta es la semana santa la semana santa que está iniciando el día de hoy en todo el mundo en todo el mundo domingo 28 de marzo curiosamente está empezando ah oye vamos a preguntarle a la gente que onda con lo de con lo de la fecha la fecha si es cierto la fecha nos falta nos falta bueno permítanme un segundito un segundito por acá por allá yo quiero platicar con estos señores que eran los que estaban en una mesa pero no sabemos que onda con esto de con esto de la fecha vamos a entrar vamos a entrar a la iglesia a ver si nos dan si nos dan la oportunidad de quieren platicar puedo platicar con ustedes ah quieren misa perdón 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 disculpen disculpen está empezando la misa por acá y parece que la gente como que se me esconde se me esconde se me esconde se me esconde la gente no quiere platicar por acá bueno pues esto fue la esto es la semana santa aquí que se está viviendo en este lugar pero bueno nos quedamos con la duda de por qué a ver si ustedes saben por qué por qué se celebra la semana santa a veces en abril a veces en marzo estamos al 28 de marzo pero pues no sé quién quién decide o sea cómo lo definen cómo lo definen cuando empieza la semana santa cuando empieza la cuaresma cuando empieza todo ese rollo se lo saben bueno pues aquí hay aquí estamos en méxico 80% de católicos así que pues deben saberlo deben saberlo todos los 80% saludos soy Luis Curi y nos vemos con esta palomita hasta la próxima si hasta la próxima gracias por ver este canal de Luis Curi El Curioso